Guitarra Guitarra Si sabes de ella Dile que Desde aquel día que se fue Toda esperanza se murió Tú sabes De mis ansias y dolor Que he llorado por su amor Habla por mí Guitarra Dile que vuelva a darme Un poco más de fe Dile que todo terminó Cuando se fue Guitarra Dile que aprenda Por amor a perdonar Dile que solo Ya no puedo continuar Guitarra Si sabes de ella Dile que Que una noche me juró Ser siempre en mí Hasta el final Guitarra Si ha pensado en no volver Que diga cómo puedo hacer Para arrancarle de mi vida Tú sabes Tú sabes De mis ansias y dolor Que he llorado por su amor Habla por mí Habla por mí Habla por mí Guitarra Dile que vuelva a darme un poco más de fe Dile que todo terminó cuando se fue Guitarra Guitarra Dile que aprenda por amor a perdonar Dile que solo ya no puedo continuar Guitarra Guitarra Dile que vuelva a darme un poco más de fe Dile que todo terminó cuando se fue Guitarra 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 Dile que vuelva a darme un poco más de fe Dile que todo terminó cuando se fue Guitarra Dile que vuelva a darme un poco más de fe Dile que todo terminó cuando se fue Guitarra